Este cuadro que ven en pantalla de la producción física en centrocampistas, la distancia que cubren en el campo en relación con la cantidad de sprints que realizan, una gráfica que es más mito que realidad. Fíjense que hablamos por ejemplo del enganche que jugó en el equipo de La Luz, jugó de 10, Emanuel Fuentes y recorrió 14 kilómetros. ¿Por qué el enganche de La Luz corrió más que cualquiera de los jugadores que tiene Mi Wanders de juego de posesión? Porque La Luz, evidentemente con Marcelo Russo parado en ese 4-2-3-1 de juego por banda y mentalidad cauta, exige a este hombre realizar una mayor cantidad de coberturas y despliegues en esta zona, replegarse a buscar el balón, salir rápido para que su equipo tenga la progresión y evidentemente hay un montón de factores que terminan influyendo en este tipo de estadísticas. De eso y mucho más hablamos en este nuevo video de estadísticas centrocampistas aquí en Panda FM. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y les muestro aquí a quién es el mejor centrocampista de Mi Wanders esta temporada con 8 goles, 2 asistencias, 17 partidos jugados, una calificación media de 7.27 y en las estadísticas, por ejemplo, les mostraba recién que no está entre los centrocampistas que tienen. Más entradas ni los que tienen entradas más fuertes ni se encuentra tampoco en los que tienen la mejor distancia cubierta ni la mayor cantidad de sprints que pueda completar un centrocampista. Y ahora les voy a explicar exactamente por qué se da este tipo de situaciones. Fundamental a la hora de considerar el apartado estadístico, la estrategia que estamos llevando adelante y no me voy a cansar de repetirlo en cada video. Nuestro Wanders, por ejemplo, ahora tiene un ritmo mucho más bajo y busca parcialmente un juego de posesión en donde los jugadores no realizan todo tipo de carreras verticales. Por eso es esperable que los centrocampistas no tengan una enorme cantidad de sprints realizados, que eso es lo que implica que el jugador vaya y vuelva realizando espacios de alta velocidad en un partido. De hecho está estudiado que los volantes centrales o los jugadores en fútbol en general no pasan del 12% de acciones de sprint en un partido. El resto de las acciones están entre caminar y trotar, que es lo que se suele hacer en un 50% del tiempo. Si vamos a los datos analíticos del partido, por ejemplo, ante Cerro y miramos, por ejemplo, la producción física que nos pueda dar el jugador que hablábamos recién, el jugador Freitas. Y analizamos en la etapa de movimiento lo que sería justamente la forma que ha tenido Freitas de moverse en el terreno. Vean, aquí está el número 7, que la mayoría de sprints de alta velocidad lo realiza sobre todo generando retrocesos, porque aquí está avanzando, vuelve rápidamente a cubrir una posición cerca del área. Aquí sale justamente para no quedar enganchado en el offset y luego tiene un montón de movimientos en estos tres minutos que se dan de forma bastante lenta, salvo que sea justamente para cubrir puntualmente algún espacio. Y acá rápidamente, como pueden observar, genera un retroceso y acá una contra porque el equipo roba una pelota. Normalmente es lógico que los centrocampistas cubran grandes distancias dentro de un campo de juego, pero también hay que tener en cuenta que si el equipo tiene mucho la pelota y mucho la posesión, evidentemente cuando tenga el balón, poco va a desplazarse, salvo que realice una enorme cantidad de desmarques verticales. Y lo otro que les mostraba es la cantidad de entradas realizadas en un equipo que presiona pero que no busca ser agresivo, que no busca evidentemente arriesgar más con las entradas, seguramente Freitas no intente tanto ir al hombre como si lo haría con la instrucción añadida. Hay que tener en cuenta que muchas veces vamos a encontrarnos, y a mí eso no me gusta mucho aquí en el FM, con futbolistas que juegan como extremos o centrocampistas de banda dentro de la estadística que combina por ejemplo a los volantes centrales. No es lo mismo comparar las entradas que pueda realizar un lateral o un extremo que juegue sobre la zona de centrocampista que ver las entradas que puede realizar justamente un volante central, sobre todo en sistemas orientados a la presión. En comparación también con los jugadores que actúan en sistemas orientados a esperar y no meter tanto el pie como lo hacemos nosotros que presionamos pero no buscamos el contacto sino más bien cerrar un espacio. Y muchas veces hay varios de nuestros jugadores que tienen suavizar entradas. Luego sí pasa en el caso de Freitas que tiene un bajo porcentaje de acierto, lo cual tampoco es algo que sea muy preocupante dado que lo estamos comparando por ejemplo con centrocampistas de banda en lugares en donde hay menos lugar para realizar entradas porque la banda te ayuda, es un apoyo, el centro del campo es un espacio tan abierto que es muy probable que el jugador muchas veces vaya a cortar y se quede sin nada. Por eso tampoco es tan relevante la estadística entre rechaces y despejes, que para aclarar rápidamente, despejes es cuando sacamos un balón hacia un compañero orientado, rechaces es cuando quitamos el balón de medio sin más. Por ende quizás y teniendo en cuenta las zonas que abunde un jugador, quizás la estadística de asistencia sea mucho más recomendable analizar sobre todo si estamos buscando la creatividad de nuestros jugadores. Es obvio que Freitas no es un centrocampista creativo, de hecho tiene la instrucción de dar pases más cortos y justamente eso va a llevar a que el jugador profundice mucho menos en sus acciones con el balón en el pie, por eso tampoco es esperable que Freitas genere una gran creatividad a partir de juego abierto, como si por ejemplo lo pueden hacer los extremos, que son jugadores naturalmente asistidores y que generan situaciones de uno contra uno, por eso no me gusta mezclar en ningún punto a los centrocampistas con los hombres de banda. Después tenemos algunos jugadores que sí están realizando una muy buena producción, como lo es el caso de Hamilton Pereira. Ya tenemos un hombre que en cerro largo me tocó enfrentarlo, muy difícil de marcar por el campeonato que estaba haciendo, quizás no es el que tiene los mejores números, pero su capacidad de pase es muy amplia, su talento también y eso hace que sea un jugador creativo que aporte mucho al medio campo y que de hecho lleva 5 asistencias en lo que va del torneo uruguayo con sus 35 años. De hecho nuestro creativo es Bruno Beglio y se encuentra en el cuadrante verde, que es el cuadrante positivo, aunque no estoy muy conforme con ello, dado que espero mucho más de este jugador, teniendo en cuenta igual que su rol es un rol de centrocampista en apoyo por una cuestión estratégico-tántica y que tampoco tiene una gran libertad creativa. Claro, después, como les digo siempre, si lo comparamos con Hamilton Pereira, está muy por debajo de los pases claves sobre 90 minutos y al mismo tiempo, sabiendo que todas estas posiciones en muchos casos las ocupan un extremo, quizás está así dentro de una zona bastante positiva y considerable para un hombre que lleva 2 asistencias y 3 goles, ¿no? Más allá de que también estamos comparando asistencias esperadas junto con los pases claves para ver qué tan profundo es ese jugador con el balón en el pie y me esperaría altos números, tanto en un organizador adelantado, en un pivoto organizador, en un itinerante, en un medsala. Son roles en donde realmente esperaría que estos números estén muy amplios, teniendo en cuenta también qué jugadores, en qué esquema está jugando, qué lugar del campo ocupa y qué tan cerca está de la zona caliente o de incidencia directa con el juego ofensivo del equipo. De hecho, por ejemplo, Gonzalo Freitas en ese rol de centrocampista de apoyo es de los mejores rematadores que tiene la divisional en cuanto a la cantidad de disparos que hace y la cantidad de disparos que acierta en 90 minutos apenas superado por Leo Fernández de Peñarol en lo que es esta estadística. Si quizás en porcentaje de disparos a puertas encontramos un Augusto Scarone y como les digo hay comparaciones que no son tan justas y que hay que analizar porque Scarone en realidad es un media punta delantero centro y está ubicado en esta estadística. Avelio, por ejemplo, es un jugador que acierta mucho más de lo que intenta porque aparte hay que tener en cuenta las cualidades del jugador. Un Freitas que tiene lanzamiento desde lejos y que como dice aquí aumentará la frecuencia con el que el jugador intentará disparar de fuera del área va a generar ya de por sí que la estadística en cuanto a cantidad de remates aumente. Lo que sí está bueno es que su precisión de remate se mantenga dentro de los estándares altos de la liga porque hay que tener en cuenta otra serie de factores como por ejemplo el ratio de conversión. No es solamente los que acierte a puerta sino también la cantidad de goles que convierte y la cantidad de disparos que no van o no ven digamos la red en relación a la cantidad de disparos realizados. Eso es un ratio evidentemente de conversión. Como les decía, Escarone evidentemente también va a rematar de posiciones mucho más cercanas que Freitas dado que es media punta, centro o delantero y ahí es una injusta comparación con nuestro volante central. Emiliano Méndez quizás sí sea una comparación más realista o el propio Grunoveglio que se encontraba en los números justamente positivos de la liga y ahora justo en esta tabla no lo encuentro pero que tiene también una cantidad positiva de remates realizados y que eso lleva a tener en cuenta si está disparando desde posiciones favorables un tipo que lleva 8 goles en 17 partidos y es volante central en el rol de centrocampista de apoyo algo bien tiene que estar haciendo. Evidentemente los centrocampistas de ataque, los metzalas sobre todo en apoyo y en ataque son jugadores de los que nos va a interesar mucho más su ratio de conversión. Incluso aunque tenga disparar menos, el organizador adelantado en ataque suele terminar muchas veces jugadas dentro del área y también puede ser positivo evaluar esos números en un jugador más joven si tiene la cualidad de lanzar desde lejos incluso si vemos que falla demasiado sería bueno en la parte de entrenamiento dialogar con el entrenador sobre todo si tenemos alguno de corte ofensivo que le pida a este futbolista en entrenamiento de remate que intente disparar menos a menudo eso nos puede facilitar también muchas cosas y también muchas estadísticas porque hay jugadores también que entre cualidades tienen la de tomar más riesgos con los pases de forma automática y hay que revisar y hay que chequear qué tan buenos son pasando la pelota. Freitas es un gran pasador en cuanto a cantidad de pases intentados y a la precisión de esos pases porque también, también es un jugador que es parte de un juego de posesión. Si este jugador fuera parte de un juego de contraataque que tenga pocos pases no me preocuparía mucho porque evidentemente muchas veces va a tener menos el balón que un volante central que se dedica a realizar una gran cantidad de pases en un juego de posesión. Si me va a preocupar siempre la precisión de pases completados en cualquier rol del mediocampo porque independientemente de los riesgos que corre el jugador, cuanto más preciso sea con sus pases, más positivo es para el rol que desempeña en el equipo. No es malo Toni Kroos, incluso jugando en sistemas de juego mucho más verticales y lanzando muchas veces pases lejanos, tiene un enorme porcentaje de pases completados. De ahí que también hay que analizar el XG sin penal, sobre 90 minutos, cuántas jugadas de peligro en ataque genera ese futbolista y a su vez también cuántas asistencias deberíamos esperar al de él sin contar el balón parado en esos 90 minutos si ese es un jugador que nosotros pretendemos que sea un generador ofensivo. Hoy Gonzalo Freitas no lo es y por eso está muy bien que se encuentre en un rol de muchos goles esperados. Vayamos a comparar esto por ejemplo con Bruno Beglio, uno de los jugadores más ofensivos que tenemos en nuestro equipo para poder entender y poder hacer una comparativa que para mí es muy negativa respecto al rol que ocupa Beglio en el equipo. Crea una gran cantidad de juego pero a mi entender siendo el centrocampista más ofensivo debería también estar ubicado en el cuadrante verde y no más tirando al cuadrante amarillo inferior en donde genera poca situación de gol más allá de que asiste o genera expectativa de asistencia muchas más veces de lo normal. Hay volantes que en esto destacan como Escarone otra vez por la posición o el propio Santiago Cartagena de Deportivo Maldonado quien ocupa una posición de volante interno con poca incidencia ofensiva y sin embargo es un gran creador de juego en cuanto a los minutos también que ha disputado para el conjunto del Depor. Por eso siempre digo que es indispensable antes de realizar ningún análisis que tengas en cuenta que estás esperando del jugador puntual al que estás analizando. Yo no podría cuestionar a Freitas por la cantidad de pases progresivos completados dado que recibe el balón en un sector del campo muchas veces en donde hay poco espacio para generar progresiones aunque en realidad me encantaría que todos mis centrocampistas fueran creadores de pases progresivos. En la precisión de Freitas y por su calidad y su capacidad de pase al pedirle pases cortos es muy poco probable que el jugador por su baja visión de campo genere esos pases en vertical y busque naturalmente ser un lateralizador del juego. Por ende su faceta está en la cantidad de pases precisos y no tanto así en la gran cantidad de pases progresivos completados como si lo está mi registra que es Suárez uno de los mejores pasadores de la liga y que en ese aspecto aquí podemos siempre editar recuerden lo que queremos pedir o el tipo de gráfico que necesitamos y esta faceta que es maravillosa nos va a dar un montón de estadísticas hermosas. Ese gráfico que estábamos hablando recién en cuanto a la progresión de pases tenemos a uno de los mejores de la liga porque tiene 7 o más pases progresivos en 90 minutos con una tasa altísima de acierto en pases. Claro lo que pasa es que si vamos a comparar a Martín Suárez con Freitas nos damos cuenta que uno tiene 15 en pases y 12 en visión en un rol dinámico como lo es el registra y el otro Freitas tiene evidentemente una estadística de 7 en pases y 8 en visión en un rol de centrocampista donde no se espera que tan a menudo se generen ese tipo de acciones y mucho menos cuando nosotros buscamos limitárselas a ese jugador sabiendo que no es muy bueno en eso que hace. De hecho por ejemplo a mí siempre me preocupa esta estadística en todos los sectores del terreno la de si gana el balón a menudo y de si es fiable con la posesión. Esta estadística ustedes no solamente la pueden revisar acá sino que hay otro sector en el que estos números se ven muy bien y vean que si bien es un excelente jugador a la hora de llegar y generar peligro yo sé que él no gana tantos balones como me gustaría y tampoco es tan fiable con la posesión como quisiera pierde muchas pelotas pese a que también gana pocas veces el balón. Si me fijo en Freitas y voy a un partido cualquiera por ejemplo el empate 0 a 0 con Ferro que quizás si analizamos sus números fue un buen partido 7.1 vamos a dos analíticos, vamos a jugadores, vamos a Wonders, vamos a la parte de justamente posesión y acá nos dice que Freitas ha recuperado 8 balones evidentemente en una zona en donde yo quiero que recupere más incluso muchos de ellos los ha recuperado sobre la banda y ha perdido 13, ha perdido más balones de los que recuperó en muchos sectores del terreno aquí yo también puedo tener una idea de por qué Freitas ha perdido posesiones de balón qué ha hecho en esa jugada y también me sirve para darme cuenta en realidad de qué tan productivo es ese rol que está cumpliendo en el terreno ahí tienen Martínez, Suárez, Freitas, tienen un pase a la derecha intenta un pase progresivo, no es su capacidad, no es lo que hace mejor entonces sería lógico analizar esto viendo jugadas del futbolista y entendiendo en qué circunstancias intentó hacer qué y cómo le salió aquí le cuentan por ejemplo una pérdida a un golpe de cabeza que en realidad para mi gusto es un rechace pero también no deja de ser una pérdida de posesión porque le entrega justamente la posesión al rival y así podemos ver un sinfín de jugadas y evaluar cuántas veces perdió un pase cuántas veces falló bueno acá claramente tenía pases mucho más sencillos e intentó arriesgar un balón que no tenía ningún tipo de sentido entonces eso también genera que se dé esto que pasa sobre el terreno una enorme cantidad de pérdidas que disminuye también la calidad del futbolista ya después para cerrar tenemos la estadística del juego aéreo en donde también no tenemos que dejarnos engañar evidentemente cuanto mejor cabeceador sea aunque sea en porcentaje de cabezazos ganados mejor es el jugador después en cantidad de cabezazos intentados dependerá de la zona que intente pocos cabezazos yo no sé si es una desvirtud hay sectores del terreno en el que quizás la pelota no circule tanto por alto Belio es un centrocampista ofensivo yo no sé si es necesario que dispute tantos duelos aéreos y no sé si preocuparme tanto porque sea poco cabeceador en cuanto a cabezazos intentados sí que haya fallado prácticamente más del 60% de su golpe de cabeza aunque teniendo en cuenta que Belio mide 1,66m también es razonable que pierda por arriba con ese 6 en cabeceo ese 7 de alcance de salto ese 4 en fuerza es lógico que la mayoría de los duelos individuales aéreos de Belio terminen en derrota entonces uno tiene que visualizar cualquier aspecto independientemente del rol y sobre todo exactamente ese centrocampista donde tiene que estar ubicado haciendo que para entender si su labor es buena es mala o es relativa al rol y las capacidades que tiene muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo video los quiero un montón y nos vemos la próxima chau chau